Hola, Nea, David. Bueno, pues nada, deciros que estéis tranquilos, que todos los problemas sabéis que tienen solución y que seguramente ya les le pasará bien paradigo a vuestra amiga. Entonces, de momento, pues, os voy a cantar esta canción tan bonita, que a mí también me encanta. Y por lo menos, pues bueno, os alegraría aunque sea un poquito, pero hacedme caso. Aquí me tenéis para todo, ya lo sabéis. Yo no os fallo, ni os miento, ni nada. A veces no tendré canciones que me pedís, pero bueno, ya suplanto por otras y ya está. Entonces, voy a cantaros esta canción. Y David, por favor, no estés triste, hombre. Pero si me tienes a mí, que para esos canto, os alegro un poquito las mañanas. Ven, a ver cómo sale esta canción. Que morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Y yo no sé muy bien, qué es lo que está pasando. Morir de amor, tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto, no me quedan más. Que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy correcto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, que no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento.